Muchos negocios pequeños, muchas fonditas que ni siquiera aparecen en Ecuador tal vez, pues sí utilizan servicios de meseros, todos los eventos, todos los que son eventuales, todos están detenidos totalmente, por supuesto que hay desempleo, por supuesto que hay una reproducción económica y por eso es que estamos aquí, porque tenemos esa necesidad de cubrir esa necesidad, pero sí queremos alternativas, no queremos que nos mantenga, queremos alternativas. La vez pasada igual es que un grupo de ustedes se manifestó aquí también para que se quede. Sí, venimos el lunes, venimos el lunes, nos atendieron por supuesto, el gobierno del estado está dispuesto a atendernos, nos dijeron que hoy nos dieron una respuesta y precisamente eso venimos hoy, a que se nos dé esa respuesta, ¿no? Oye, en caso de que tengan una respuesta positiva, ¿van a estar realizando algún tipo de acción o presión más fuerte para que los ayuden? Necesito primero saber esa respuesta, yo no te puedo decir que voy a hacer a futuro, sí, o sea, yo no soy nada más yo, yo posiblemente ahorita estoy hablando, pero la respuesta depende de todos nosotros, sí, o sea, yo no voy a tomar acción alguna por mí mismo, sí, la acción que se tome va a ser una acción en común acuerdo con todos mis compañeros, porque somos todos, pero somos solo uno. Hoy no van a, no van a ser ninguna presión, van a ser, van a ser, te digo, hoy estamos esperando la respuesta de las autoridades. En la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama a 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado.